El sábado anterior se inauguró la Delegación Distrital de la Fuerza Pública del Distrito de Alfaro, una obra que se hace realidad gracias a la coordinación de diferentes actores sociales como la Municipalidad de San Ramón, el Comité de Seguridad Comunitaria, la Asociación de Desarrollo y la Fuerza Pública. Bueno, mira, fíjese que empezamos con la idea nada más del proyecto, por la necesidad que veíamos que existía en la localidad, en vista de los actos delictivos que estaban dando, algunos, digamos, desarreglos que la gente generaba, porque en realidad en esta población hay mucha, mucha gente, el centro de San Pedro está cargado de población, digo yo, hay mucho movimiento, por lo cual genera a veces algunos, digamos, desordens. Así fue que empezamos a pensar en una subdelegación que ayudara más a la comunidad, ¿verdad?, en este sentido. Aunque pensamos en un céntimo, fuimos ahí coordinando con los distintos compañeros de otros comités del distrito y podemos recuperar o generar algún ingreso que nos hiciera avanzar en el proyecto y al fin terminarlo en el día de hoy, que lo estamos inaugurando por dicha. Al igual que el apoyo de la Asociación de Desarrollo, el apoyo y aporte municipal fue muy importante para la realización de este proyecto, ya que existió un acuerpamiento necesario y el resultado del esfuerzo conjunto se ve reflejado de gran manera. Un tiempo atrás tuve la oportunidad de reunirme con algunos vecinos que tenían algunas inquietudes sobre el tema de la seguridad en este distrito de Alfaro y ellos venían con un proyecto muy concreto, que era la recuperación de un espacio que pertenía a la Asociación de Desarrollo, que estaba abandonado, ya habían tenido conversaciones con la gente de la fuerza pública y traían un proyecto de rehabilitar ese espacio comunal para convertirlo en una delegación que además tuviera la posibilidad de tener celdas. Eso por la preocupación de que teníamos ya un aumento creciente en el tema de las drogas, en el tema del alcohol y que se venía propagando por todo el distrito. Por supuesto, no solo aquí, sino que en todas las comunidades de la municipalidad pues siempre está en la colaboración y en este caso nos dimos a la tarea de hacer equipo de trabajo con ellos. En este caso colaboramos con la mano de obra, con cuadrillas para hacer la remodelación, con arena, piedra, cemento, algunos otros materiales que ellos ocupaban para salir adelante y hoy por hoy es un proyecto culminado entre todas estas partes, entre la fuerza pública, el comité de vigilancia, la municipalidad y la Asociación de Desarrollo que además va a venir a impactar este distrito que viene creciente en el tema poblacional y que si no se trata a tiempo, estos temas van a ser una situación un poco más apremiante, no solo para la fuerza pública, sino para todos los vecinos y para todos los del cantón de San Amón. Las autoridades de la fuerza pública a nivel cantonal se mostraron satisfechas con las condiciones que esta delegación distrital ofrece para la permanencia de los oficiales, la ubicación estratégica y el espacio de celda, lo que hace que se pueda resguardar a una persona de forma totalmente segura mientras se le abre algún proceso investigativo y ya no será necesario trasladarlo hasta Naranjo, lo que representa ahorro de recursos de unidades y funcionarios. Primero agradecerle a la comunidad de Alfaro, a la asociación, el haber hecho un espacio importante y dignificante hacia el policía. La delegación existe desde hace 20 años promedio, pero en unas condiciones no idóneas para el buen desempeño de los policías. En ese momento esa delegación es de suma importancia, tomando en cuenta que es la única en San Ramón que cuenta con celdas. Eso nos facilita el no desplazamiento de recursos hacia Naranjo, que es otro sector que tiene celdas, para efectos de poder tener una cercanía directa con lo que es OIJ y Fiscalía. Estas instalaciones tendrán personal destacado y será auxiliar del trabajo que la Fuerza Pública desarrolla en el cantón, además de tener una relevancia de mucho interés. Bueno, la importancia es que esta delegación es el producto tesonero, desinteresado y principalmente con mucha convicción de toda una comunidad. Como ustedes lo pueden ver, esta delegación, el Estado no invirtió nada, por lo menos Fuerza Pública no invirtió nada. Fue la comunidad haciendo sus diferentes actividades, buscando colaboraciones, haciendo rifas, haciendo actividades sociales, etc. y habilitaron una delegación, delegación que esos niveles de organización y de compromiso comunal se han reflejado hoy que a pesar de las condiciones adversas del clima, este salón comunal se llenó de vecinos que vinieron a ver el fruto de su esfuerzo y de su organización. Para nosotros es una instalación vital porque primero está en el centro de San Ramón y segundo porque es la única delegación de todo el cantón de San Ramón que tiene celdas para tener personas detenidas por alguna u otra razón. Esto nos va a facilitar los tiempos de los diferentes procesos policiales porque antes teníamos que llevar los detenidos hasta Naranjo, ya tendríamos autonomía e independencia operativa en San Ramón y pues eso es una gran ganancia para la Fuerza Pública. Don Randall Picado, director regional de la Fuerza Pública, reconoció que gracias a la comunidad se pudo concretar esta idea y adelantó que muy pronto se podrá construir una delegación distrital en San Rafael bajo unas condiciones de trabajo conjunto muy similares a este proyecto, lo mismo que se trabajará en lograr una delegación cantonal con todas las condiciones de comodidad, espacio y otras más que se requieren en el cantón.